en vivo de este momento en el que vamos a meditar, pensar y reflexionar en que es lo que estamos haciendo y no estamos haciendo bien en algunos aspectos de nuestra vida y bueno pues le damos la bienvenida ahí en el Facebook acaba de comenzar la transmisión en Fiesta Mexicana XH Bio a Rosa Aura Coral a Lili Macías, a Ana Nabor que están viendo este video, a José Olmedo Edgar Alejandro Nuño Cuevas y otras 24 personitas más que se acaban de enlazar Saludos Manolo Bravo es el primero que escribe y dice ¡Hola! ¡Hola! ¡Buen día! Lili Macías también dice ¡Hola! ¡Hola Lili! Reyes Gonzalo y ya se me escapó Sugei Sugei, Sus Taita Cervantes y Brenda y otras 27 personitas más se acaban de meter en este instante, igual como Silverio González Zacarías ¡Mira! ¡Mmm! ¡Callado! De Andra y 22 personas más nos han abierto en este instante ¡A ti te te urge! Ana Mina también saludotes bienvenida Ana Vera Guillén también Felipe Ángel Arana saludos Ángel Lemos saludos Carla Yanet también está por ahí ya viendo la transmisión Bienvenido Angelito también a José de la Cruz Abraham López y otras 17 personas que dijeron ¡Pues yo me meto! ¡Es viernes! ¡Eso! ¡Hay que meterse hasta en lo que no! ¡Y de volada se metieron! Armando Nájera bienvenido también a esta transmisión Raúl Pichardo saludos que bonitas palabras nos dice que Dios los bendiga gracias de verdad también para ti Ángel Arana León ya sí que ya dije ya Rosa Alejandra Orante Martínez y Benitz Cruz otras 18 personas llegaron ¡Ya llegué! ¡Buenos días! ¡Dice Elie Herrera! ¡Bienvenida! ¡Bienvenidos! ¡Lore Vargas! Pedro Figueroa y 8 personas más se acaban de meter en este instante Rosario Torres también ¡Saludos! yo sí veo con buenos ojos dice yo sí veo que ustedes traen buenas bendiciones y Dios los quiere dice Daniel Alejandro Arevalo Estrada cosita hermosa Daniel Alejandro gracias por ese mensaje escribe ¡Latigazo a la güera! dice Milton ya las 11 sabe se lo pego ahorita mira no traje mi reloj dice que son las 10 con 12 apenas saludos excelente día para mi gente de Tlal Tla Tla Hollywood de la Hollywood saludos allá a Santa Fe están escuchando Fiesta Mexicana y en este viernes ya 10 con 12 es momento de irnos directamente ya con la reflexión ¡Latigazo a todos! y que escuchen esto porque hoy hablaremos de la triste historia ¿de quién? del matrimonio ¡ah caray! la triste historia del matrimonio cuando era el noviazgo todo era bien bonito y llegó el matrimonio ¡ah! y habla a regarla mira habla una pequeñita que que ve esto los niños dicen la verdad y entonces la niña dice mi mamá no tiene novio ¿de visita en la casa de mis tíos? me gusta ver que mi prima grande se prepara para esperar a su novio toda contenta se peina se perfuma se pinta los labios se viste muy bonita y corre de un lado a otro de la casa arreglando todo con detalle para cuando llegue su amorcito y no encuentre defecto alguno en el entorno entonces llega su novio que huele riquísimo se echó mucho perfume y cuando entra ¡uh! parece que flotan en el aire también enamorados se abrazan con mucha ternura y ella le ofrece algo de tomar junto con unas galletas que le preparó durante toda la tarde además él celebra todo lo que ella le prepara para cenar con esmero se sientan a platicar de tontería y media por horas y horas después de lograr que nosotros desaparezcamos de la sala para estar solos se encuentran el uno al otro y se están platicando cosas sin perder detalle y están todo el tiempo agarrados de sus manos hasta que al susodicho no le queda más que irse porque mi tío ya empieza a rondar con la almohada bajo el brazo y ya nos fuimos a mi casa y entonces yo llegué y le dije mamá mamá ¿quién es tu novio? y la mamá sonriente volteó con su hija y le dijo mija ¿mi novio es tu papá? y la niña no mamá en serio ¿en serio quién es tu novio? mija mi novio es tu papá ¿cómo va a ser mi papá tu novio? mira en primera él nunca llega con un ramo de flores ni mucho menos chocolates pon kitipón y pues sí sí te da regalos mamá pero es tu cumpleaños o es en navidad pero nunca he visto que el novio de mi prima llegue con una licuadora o con dinero y que le diga pues ahí cómprate algo ah chal pon kitipón además mamá yo no te veo poner la cara de Blancanieves cuando papá llega del trabajo y ni él sonríe como el príncipe azul cuando te ve mamá yo no veo que corras a arreglarte para peinarte ni a pintarte los labios cuando suena el timbre en la puerta y apenas volteas a verlo y le dices hola y greñuda y ya sigues revisando las tareas o sigues haciendo el quehacer y aparte cuando mi papá entra el saluda en vez de decir hola mi vida como la hace el novio de mi prima el tuyo es uff hola que día tan pesado y luego sigues para cambiarte con ropa así más a gusto para estar ahí que dizque cómodo en la casa y mamá en lugar de decirle amor que se te antoja para cenar con miedo volteas y le dices que quieres cenar y cuando creo que papá te va a responder que bonita te ves hoy el papá mi papá te dice no viste donde quedó el control de la televisión los novios se dicen cosas románticas como cuanto te amo en vez de fuiste al banco mi prima y su novio no dejan de mirarse y cuando mamá pasa delante de papá nada más mueven la cabeza hacia los lados por cada detalle que ven para no verte y a veces he notado que papá le da abrazo sorpresa a mamá y ella tiene que zafarse porque siempre está en las carreras haciendo una u otra u otra cosa además papá mamá ustedes solo se dan la mano y cuando en misa el padre dice dense la paz ¿qué hacen? me da risa pero seguramente lo has vivido fácil yo creo que mi mamá me dice que son novios para que no me enteré de que ya cortaron que cortaron cuando se casaron la verdad es que mi mamá no tiene novio y mi papá no tiene novia ellos son solo esposos con el ojo cuadrado con la boca abierta de la realidad que vivimos muchos matrimonios que a veces por andar a las carreras se nos olvida besarnos que a veces por andar a las carreras o en el mundo en el rollo de los niños la comida el quehacer el trabajo se nos olvida voltearnos a ver aunque sea los ojos o agarrarnos la mano y acuérdate los niños siempre dicen la verdad los niños son lo que ven y luego por eso creo que creamos o como se dice que formamos ese miedo al no matrimonio no me voy a casar porque yo no quiero vivir como mi mamá porque yo no quiero ser como mi papá de que nada más lleguen a la casa y que lleguen cansados porque el papá tuvo que trabajar todo el día para cubrir las necesidades de la casa y porque la mamá está pendiente de todo y menos de a veces de saber cómo va el verdadero amor acuérdense y quiero compartir esta reflexión la quise compartir con ustedes para que analicen cómo eras tú sin ser juzgado por nadie tú solo agarra el 20 cómo eras cuando eras novio llevabas flores acariciabas besabas buscabas la oportunidad de estar solos buscabas el momento de abrazar besar decirle cuánto la amas cuánto lo amas y qué tanto has cambiado tu vida el matrimonio tendría que ser todo lo contrario si de novios era para conocerse con mayor razón cuando ya se conocen todo vámonos para dentro y duro y a todo lo que da y en cambio las prisas y todo lo demás nos ha transformado te dejo esto de reflexión para que analices cómo va tu vida cómo ha sido cómo es tu matrimonio y si de plano preferirías mejor tener un novia fíjate entonces cayendo en cuenta yo no tengo novia te voy a decir a mi vieja que si me da chancita no seas payaso no, no, no no payaso no voy payaseando la realidad es que pues hacer novios una vez más así se puede así a llegar con florecitas acuérdese todo lo que hizo por la novia o por el novio llegar con florecitas y que dejó de hacer ya llevarla al cine meter mano mira el parquecito una nieve que cuesta y la vas a poner feliz y vas a ser feliz por pensar que no volverás conmigo es viernes relajados les gustó la reflexión les llegó duro dice alguien así es es la realidad y entonces yo nada más quiero que analices cómo va tu vida en qué momento dejaste de ser cariñoso detallista amorosa entregada en qué momento dejaste de peinarte para recibir al amor de tu vida es tu esposo entonces pues ahí quedó la reflexión y se van los grupos ¿verdad cayendo? se van los grupos este pa' lunes pero se va no es cierto ahí la mandamos cuídense un abrazo para todos y bueno a ser novios una vez más si se puede total a peinarse señoras también por favor con este panza guardando bien a gusto me llegó me llegó feliz viernes cuídense mucho pásenla bien y los esperamos a través de fiesta mexicana porque seguimos en vivo abrazos para todos